Y en este preciso instante se está llevando a cabo la alfombra roja de los Premios Hugo porque hoy es la premiación justamente a lo mejor y las mejores obras de teatro musical así que estamos ahí atentos a esa alfombra roja lo cierto es que hoy vas a poder ver la premiación en esta pantalla en la televisión pública justamente al término del noticiero vas a poder estar viendo a los participantes, aquellos que son fuertes en la obra musical como por ejemplo están los que tienen mayores nominaciones como School of Rock que tiene 18 nominaciones después está Mamma Mía con 10 nominaciones también está Lexi, hablemos de Dilexia con 13 nominaciones por nombrar algunos nada más así que hoy esta celebración se está llevando a cabo en el Palacio Libertad en el ex CSK y como te dije estamos presentes en esta alfombra roja de los Premios Hugo así que esta es la nota con las personalidades que están presentes hoy comenzó la ceremonia número 14 de entrega de premios de la Asociación Civil Premios Hugo esta entrega que se va a hacer aquí en el ex edificio del Correo Central y que cuenta con la presencia de todas las personalidades que protagonizaron el teatro musical durante este año 2024 hablamos con uno de sus protagonistas y esto nos decían Mullins me ha dado vida a mí, me dio vuelta como una media me mostró otra faceta artística mía y sobre todo a nivel personal fue muy movilizante lo que pasó con School fue tan cortito que de repente uno espera que sea más y vivir más pero lo que duró estuvo bien y fue muy movilizante estás en una terna difícil pero estás confiada mira, yo creo que lo deseo tanto que puede llegar a suceder así que así será una alegría ya desde saber que estábamos nominados además con 10 nominaciones el espectáculo cuando Frank conoció a Carlitos la verdad, felices ya lo vivimos como una fiesta así que, y vamos a cantar acá también por eso ya vengo prefabricado de Gardel así que nada, viviéndolo como una fiesta realmente ¿esperabas toda esta repercusión? porque la verdad que es una obra jugada y bueno, un personaje histórico también personajes históricos de nuestro país de la música bueno, contame cómo te sentís vos en este papel sí, mirá, la verdad no lo esperábamos era como que nos sorprendió sabíamos que tenía un encanto ya desde los ensayos que había algo que se daba en esta relación de este Sinatra con este Gardel pero la verdad que la respuesta de la gente nos sorprendió para bien y mucho, mucho es bárbaro esto es como un apoyo fuerte al teatro musical los jugos fueron creciendo año tras año y hoy ya son una explosión me encanta nosotros estamos muy nominados espero que nos... tener la misma alegría cuando salimos que la que tenemos ahora le costó la entrada al musical en Argentina yo el primer musical lo hice en el año 81 pero le costó el musical de a poco me acuerdo un empresario de teatro que me dijo ¿qué querés hacer un musical? ¿querés perder plata? eso es lo que... la mentalidad que se tenía en ese momento y hoy están los musicales compitiendo y están entrando muy fuerte en la gente porque además tienen mucha calidad